Hola, ¿cómo están? Continuamos con estas charlas con nuestras invitadas de lujo a este evento muy importante para nosotros que se llama SECTHINK, que es una fiesta del pensamiento que organizamos aquí en nuestra escuela y que en este año, en esta edición, está dedicada a las mujeres, las mujeres emprendedoras, las mujeres que son líderes en sus campos, como pueden ser la comunicación, la publicidad, la mercadotecnia, en fin, estamos conociéndolas a todas ellas y pues hoy me da mucho gusto recibir a Argelia Merina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de invitación. Pues bienvenida Argelia, nos da mucho gusto, además que también eres una exalumna de aquí del SECTE DREGAL, ¿qué estudiaste Argelia? Cuéntame. Yo estudié publicidad. Ok, muy bien. ¿Y publicidad, siempre te gustó la publicidad? Siempre, desde siempre supe que quería algo relacionado con la comunicación, el contacto con la gente, el comportamiento del consumidor, siempre. Ok, bueno, Argelia está, más bien ya dio, ya impartió un taller a algunos de los asistentes que, además, déjenme contarles que fue uno de los talleres más taquilleros, bueno, desde que se anunció, todo el mundo se quiso meter a ese taller, porque, bueno, nos contaron algunas cosas muy, muy interesantes alrededor de lo que tú haces. En primera, eres una mujer que ha logrado crear una empresa propia, o perteneces a una empresa propia, que se llama Magmedzi. Correcto. Cuéntanos, ¿qué es Magmedzi, por favor? Magmedzi es un sueño hecho realidad. Soy parte de esta empresa, soy directora de Mercadotecnia y desarrollo nuevos productos en esta empresa. Estoy muy contenta. Ellos trabajan conforme a un esquema como de haciendo magia para tu negocio, como de facilitarle al consumidor, pues todos los procesos involucrados en el lanzamiento de productos, o para un refresh de marca, para muchas cosas. Y actualmente, pues bueno, traemos un desarrollo también completamente nuevo, que es este. ¿Sabia? Salva. Ah, perdón, Sal no, Salva. Salva. Y bueno, les voy a platicar ya más a fondo de este proyecto en un momento también. Ok. Oye, este, Argelia, ¿cómo diste con Magmedzi? Es decir, ¿sabias de la escuela y cómo fue el camino para llegar, como tú dices, a este sueño hecho realidad? Tu charla ya pasó, así que ahora nos vamos a presentar nuestro tiempo y de... Sí, sí, sí. Este, híjole, la verdad es que yo siempre supe perfectamente bien, y es lo que les platicaba hace un ratito a todos, hacia dónde iba y qué quería hacer en la vida. Siempre supe que mi sueño era formar una familia, tener mi casa, mis hijos, mi esposo, pero también esta parte profesional era demasiado importante y fuerte para mí. Yo sabía que quería como empatar estas dos cosas. Ajá. Y entendí que para poder hacerlo tenía que trabajar para mí. De acuerdo. Era la única manera de poder lograrlo. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar en diferentes empresas, pero siempre sabiendo que algún día iba a trabajar por mi cuenta, que algún día iba a tener una empresa, que algún día iba a hacer unos proyectos. Y entonces aprendí y literal aproveché todas estas oportunidades, exprimí, bueno, a todas las empresas donde trabajé, a todos los colaboradores, aproveché mucho mi universidad también, que también fue formación súper importante para mí, hasta poder llegar a Marmetsi, porque creo que, y es un poco lo que les platicaba, cuando tú sabes a dónde vas, el cómo no importa, o sea, tienes que saber hacia dónde vas y las cosas se hacen, y se hacen rápidamente, pero disfrutando el proceso de una manera padre, que de verdad disfrutes el, voy a hacer esto, no que te haga, se te haga pesado, y todo el mundo quiere ir a trabajar, tengo que, no, cuando estás contento, la energía fluye, las cosas se dan, no quiero decir que sea fácil, ha sido un trabajo súper, súper duro, pero lo he disfrutado y estoy muy contenta con el resultado. Qué padre, Argelia. Una de nuestras invitadas hace rato platicaba aquí con nosotros y nos decía algo muy interesante, que nos tenemos que acostumbrar a trabajar con el no, que te van a decir muchos nos, a lo largo de tu camino hacia donde, como tú dices, quieres lograr tus sueños. ¿Cuántos nos te topaste para llegar finalmente a la creación de Salva? Cuéntanos. Muchos, 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 pero yo siempre digo, ¿cómo sí? Ok. Siempre. Ok, ¿no? Está bien. ¿Cómo sí? No porque, no sé, tu producto a lo mejor, en este caso de Salva, pues es un segmento muy chiquito. Ok, bueno, vamos a dirigirnos a este segmento. No porque el costo está muy alto. Ok, vamos a cambiar la fórmula para ver cómo podemos encontrar un costo más económico. No porque siempre he tenido, y durante todo el proceso de mi vida, ¿no? Creo que en general sí tienes que, como empresaria, tolerar mucho esta parte de frustración de que no se va a poder, de que obstáculos, de que la gente luego no tiene esa misma forma de trabajar como tú. Y tienes que saber que sí se puede. Sí hay, sí, 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 tenemos que encontrar la solución. ¿Cómo sí encontrar esa solución? Pero creo que cuando la encuentras es, porque de verdad tienes una pasión, y porque estás comprometido, y porque te gusta lo que haces. Porque si no, es muy fácil tirar la toalla. Sí, he estado en muchas ocasiones a punto de mandar todo a volar y decir, ya, ya, ok, ya, 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 ya no voy a hacer esto, ya me voy a dedicar a cantar, que me fascine, que lo hago espantoso, pero me encanta, o me voy a dedicar a trabajar en una empresa, o no sé, o ya no voy a trabajar, me voy a dedicar a mi casa, pero, pero siempre como que esta parte, y esta fuerza, y esta determinación de saber qué quiero en la vida, y el apoyo de toda mi familia, me ha ayudado a llegar a donde está. Eso es importantísimo, el apoyo de la familia. Y, bueno, hay empresarios que sueñan con hacer aviones, hay empresarios que sueñan con hacer mucho dinero, y se vale también, pero veo yo, pues, este producto, esto que tú creaste, que es Salva, y creo que tiene además una enorme función social, porque estás pensando en la salud de la gente, estás pensando en el bienestar, estamos viviendo en un país donde la obesidad y la diabetes están matando gente, pero por miles diariamente. ¿Cómo nació Salva? ¿De dónde viene la inspiración, Angelia, para Salva? Bueno, yo no soy tal cual la creadora de Salva, en algún momento estaba yo en mi oficina platicando con mi papá, mi papá tiene esta parte como de expertise en lácteos y sus derivados, porque toda su vida trabajó en eso, y en algún momento que fue a visitarme en mi oficina y me decía, oye, ¿por qué no haces un yogurt con leche de almendra o de coco? Ya hay leches, pero no hay yogurt, yo creo que podría ser algo bueno. Y se me hizo súper, súper buen, oportuno y comentario porque no había, en ese momento no había nada así, nada por el estilo. Entonces me dije, claro, lo voy a hacer. Y es más, le voy a poner Salva, su nombre es Salvador. Le dije, Salva, en honor a ti, pero aparte Salva, me suena como a Salva tu vida, Salva tu cuerpo, ¿no? O sea, como que me hizo un match al momento y dije, sí o sí, lo voy a hacer. De ahí, a las pocas semanas, a mi papá le detectaron cáncer, lamentablemente falleció. Y pues bueno, a partir de ahí Salva se convirtió en un proyecto para mí importantísimo, con un gran sentido y un significado emocional súper fuerte y muy padre. Entonces dije, claro, que lo voy a lograr. Y me dediqué 100% a su desarrollo, a trabajarlo, desde el ojo. De hecho, o sea, está como que no lo puedes entender hasta que no sabes la historia, pero tiene el corazón aquí como de esa parte sentimental. Todo está súper estudiado. Estoy muy contenta con el resultado y creo que mi papá también está muy orgulloso. Desde luego que sí, por supuesto que sí. Y cuéntanos qué es en sí, el producto, cómo es, qué funcione. Bueno, y después de todo el trabajo, estudios de mercado, investigaciones, desarrollos, formulaciones, comunicación, negociaciones, estrategias comerciales y demás. Este es nuestro resultado. Que es un, no se puede llamar yogurt, porque no es un yogurt como tal. Es un alimento, yo le digo como tipo de yogurt, ¿no? De leche de coco, de leche de almendra y de leche de quinoa. Tanto natural como con frutas. Perfecto. No tiene azúcares añadidos, tiene probióticos, tiene muchísimos beneficios para la salud, para la belleza también. Apoya mucho esta parte también como de ecología y del cuidado personal. Me considero una persona muy humana y también todo lo que yo pueda desarrollar, siempre busco que sea en verdad un producto que yo crea en él y que sea con un beneficio fuerte para la sociedad. Claro. Pues bueno, Argelia, ha sido una plática muy linda, muy conmovedora también. Pues bueno, para que vean ustedes toda la historia que hay detrás, no es nada más un producto, es la labor de muchísima gente, que obviamente, pues bueno, gracias a alguien con una misión empresarial como la que tiene Argelia, que además, bueno, esto seguramente le va a emplear a muchísima gente y le va a seguir dando, pues bueno, ahí tienen la historia detrás de algo que muy pronto nos decías también y ya lo va a ser, va a poder conseguir en los supermercados y ya está. Ya está ahorita varios servicios y estamos ya próximamente a lanzar la campaña de publicidad. Perfectísimo. Bueno, pues con ustedes, Argelia y Medina, pues nos dio mucho gusto platicar con ella. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Gracias por seguir poniendo el nombre del SEC muy en alto. Y bueno, pues aquí está tu corazón, no nada más está un producto más. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a ustedes. Nosotros continuamos. Gracias. 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 Gracias.